Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a Bordados Hay Artes, gracias por estar aquí, les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Bien, el día de hoy les voy a enseñar como quedó la niña fresa terminada y vamos a darle una paseadita para que puedan verla, de esta manera nos queda, vamos a ponerla así, para que se pueda ver completa, vamos a ponerla del otro lado. Así nos queda esta niña fresa y vamos a empezar en esta parte de abajo, en los zapatitos le puse relleno en esta parte de acá, del café claro fue relleno, en la parte de arriba del zapato, en el café oscuro, le puse la puntada de la niña, la puntada del cabello de la niña chupón, en esta parte, la fresita la hice rellena y es así como quedan estos zapatos. Aquí en la parte del holán le puse ojal, todo esto le fui poniendo ojal, en esta parte de aquí del vestido o de la falda es la puntada 149, así la encuentran como la puntada 149, es la falda de la niña fresa. En esta parte de aquí yo le puse como un color verde, un verde claro, también le pueden poner un amarillo o incluso he visto que también lo ponen en negro cuando hacen fresas, también le pueden poner negro si gustan o con un verde claro o amarillo. Delineé con punto atrás con un rojo más fuerte y así es como queda la falda. La hoja, la hoja es la puntada 150, delineé con punto atrás, esta parte de aquí de la cintura es costillita de ratón, aquí en la parte de la blusa igual le puse la puntada del cabello de la niña chupón. En esta parte de la manga le hice la puntada que realicé en el alcatraz que es el 145, la puntada 145, del alcatraz la parte de abajo le puse esta puntada, así lo hice con la misma puntada. Le puse primero el verde y luego rojo, aquí rellené, en el cabello tiene la puntada del cabello de la niña chupón, aquí rellené, en esta parte igual la puntada del cabello de la niña chupón pero con una sola hebra. Aquí en estas hojas le puse la misma que le puse acá, que es la 150, costillita de ratón, la puntada de galleta, puntada del cabello de la niña chupón, aquí rellené y delineé con punto atrás. Y es así como queda esta niña, espero que les guste y nos vemos en la próxima.